Sigue adelantado, dos, tres, otra niña en la clasecita que voy a tardar, no me dejan adelante. Un, dos, tres, Vamos a ver ustedes también que ritmo, раз por esa clave, uno, dos, tres, el bolito te dice así, Quien no sabe de amor, no sabe nada, quien no sabe de amor, no sabe nada, quien no sabe de amor, no sabe nada, quien no sabe de amor, no sabe nada. Que no sabe de amor, no sabe nada No sabe la ilusión de hablar con la mirada No sabe cómo sabe quién te ama Por dónde va la noche, a la mañana Quien no sabe de amor, lleva en el rostro Con la mirada autónica, de infeliz Quien no sabe de amor, que aprenda un poco Para que no se muera sin vivir No conoce la dulce profesión 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!